si yo también pensaba lo mismo también que nos íbamos a quedar aquí no necesita doble no ahí pensaba yo como esto así no pero como lleva carga no se queda doble son las ganas que ando yo de repartir así como ya van a ganar de repartir ya está la lámina o sólo ya me la llevo con que allá todo me echaba yo a la pobre pisa le tocaba que cargar siempre en el momento que no estaba trabajando enfocado a la cámara como como tipo gordo que cuando lo pueden encontrar descansando y era hora de descanso donde tomaron la foto cuando he estado con la manguera en el parqueo y cuando ya estoy sentadita ahí ya no están discutiendo por eso yo estoy acostumbrada a reclamar cuando tenía una de estados unidos me hizo hasta que por favor me robó que le mandaron un audio a la bicha y lo que no te he contado y lo que no te he contado cocinando, cocinando, cocinando no llevo la ayuda no se explican a uno ah pues no diablo yo solo me la voy a llevar ¿dónde? ah pues no diablo ya te arrastre miralo, miralo miralo, miralo a llave a llave a llave para el otro lado ¿para dónde pues? para llave bruto para allá ¿cuántas son? ¿cuántas son? dos docenas dos docenas ok pues son dos docenas un ropero y una bolsa de víveres ¿qué le pasó papi? me ando una vaca ah es que venía en la carretera y a un chucho estaba muerto y venía en la calle y abrió la boca todo tu güey no lo vas a decir me ando una vaca a la papi siento ganas de irme a embrocar y ganas de vomitar embroquece pues ya voy a buscar más que ahorita que venía ¿qué pasó Jessica? me voy a mover más que sí pésica pesa pesa mamá pesa vamos Jessica vamos Jessica una sola sigue un solo mi Jessica ¿y qué andas Jessica? yo te veo así como medio perdida como medio distraída no sé no es que no grites te sentís como adijusta sí porque hasta ahorita que veníamos en el camino está bien callada venías yo sí soy callada no mentira porque cuando cuando se juntan la la Jessica la Abby y la Johanna ¿quién las para? aquel día en la serie andábamos bien enojados el chelo ¿por qué? ve, ve, enfocame porque después nos digan que nos ayudamos vaya, vaya te voy a soltar desfocame desfocame enfocame para que digan que después sí sí la primera canasta que jala la bicha disculpame pero ya llevo atrás vaya, vaya imagínate dos casas en un pasado y vos que has traído ah, la lámina trajiste ah, la lámina obvio los puertudos ah, sí, claro, cómo no buenas ¿cómo está usted? por aquí qué bueno por aquí venimos a visitarlo usted está bien con permiso, ¿me puedo sentar? sí, pase qué barbaridad, vení huevón la vas a quebrar, diablo hay que ir a la nueva sangre sí no, no, no si yo cuando estaba pequeño en una de estas meses fueron cuando ya dijiste con el pequeño hoy estoy pequeño estamos en los juniors hola, hola, ¿cómo están? se les coló se les coló un junior ay, no, qué barbaridad no, ahorita no, no vos no son los juniors es cierto envidiosas ¿cuántos viven aquí usted? somos cuatro cuatro oh, y esa es su casita en el sueño somos cuatro así ve usted mire, por aquí le vamos a dar una canasta usted un ropero que se lo mandan a regalar y la lámina también la canasta está valorada en 50 dólares muchísimas gracias les agradezco mucho bueno fuimos varias veces por ahí a visitarnos sí gracias a Dios al ver no vino la ayuda así tan rápido tan rápido pero venimos sí, gracias les agradezco mucho sí bueno ahí está todo esto es gracias también a muchos suscriptores que también apoyaron que han hecho posible esta ayuda muchísimas gracias les agradezco mucho a todos por el favorazo que nos han hecho el regalito que nos han dado sí y este pues Dios nos va a beneficiar mucho más bueno sí y prácticamente les recomiendo que la lámina esta la nueva la ponga arriba y hace alguna viejita o algo así pues también le ayuda como a tapar a los lados por eso por eso es peligroso también o algún hortazo o algo se la puede levantar eso tiene bastante pesura sí exacto sí es mejor que la cambie si más ahorita que ya estamos casi en la época ya del invierno ya es mejor que la cambie ya estamos ya en el invierno ya sí es mejor que la cambie usted ya que tiene la lámina nueva ya tiene la oportunidad de él gracias a Dios ya vamos a ver si le gustamos esa de arriba sí así es que sea para abajo nos va a servir un poco bueno está bien bueno pues entonces le dejamos la ayuda oiga gracias les agradezco mucho bueno muchas gracias que pase un feliz día gracias igual que le vaya bien bueno gracias 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 bueno está bien bueno gracias ese es el niño guapo ¿cuál niño guapo? señorito señorito por favor cabal yo andaba un gran dolor aquí en el tobillo ajá yo decía que que me andaba molestando y una gran espina zampada ay Dios y si no te la sacas te va a madurar ya creo que me estás madurando ay Dios más él con la carne es de malo por la sangre casi nada bueno pasemos por aquí y casitas así no se miran porque como están atrás de las casas buenas pero está usted ma es como que es cierto porque cuando el esposo no está la esposa es la que manda en la casa exacto es la que manda siempre que queda en la casa es cierto este vaya mira aquí veníamos y ahí les traemos la lámina la cosa es que fíjate que ellos pero fíjate que yo ya estoy haciendo la charpita ajá eso ajá eso o sea que no vienen aquí eso les iba a decir ajá aquí les traemos esta laminita ¿dónde la ponemos? ahí por de que o sea prácticamente aquí no es de ellos o sea o sea o sea pero lo importante que van a hacer caso y ya está seguro de que si van a hacer caso en otro lado la lámina de arriba y la estaban forrando con nylon ajá pero como él casi no trabaja casi todos los días ajá pero lo bueno es que ya va a tener lámina muchas gracias a dios y ya va a estar en un lugar donde va a ser pues si va a estar usted más tranquila y toda su familia ya no nos vamos a mojar gracias a ti exacto sí porque aquí aquí prácticamente no puedes ir voy a quedarme aquí porque no es suyo pues sí que todo es mío vale empezar al hermano pero pero pues sí pues sí no se siente uno cómodo estando en un lugar que no está en una casita de uno que sea pequeña verdad pero ya se siente más a gusto cuántos niños tiene usted solamente solo uno y el niño cuántos años tiene usted tres tres bueno ah pues por ahí este le van a dejar la lámina usted está bien muchas gracias a usted bueno está bien porque no acordaron de nosotros de podernos ayudar no es que eso no lo ha dado nada de eso qué pasó qué pasó qué más traen solo la bolsa de víveres ajá yo creo que ajá yo creo que ah pues sí ah pues también por ahí le van a dejar una bolsa de víveres usted bueno más que todos los suscriptores porque sin ellos esto no es posible déle muchachos por ahí qué fuerte papi ah pero cuando se ejercicio todos los días ah casi nada imagínate que el diablo diciéndole que levantaba pesas de dónde bueno pues ya nos vamos las personas que se acordaron de nosotras bueno bueno está bien muchas gracias que pase un feliz día bueno si ustedes no ven otros no ven ay no tampoco no nosotros vemos la realidad se confundieron se confundieron porque una una casa se va a quedar sin sin canasta porque solo dijeron que 5 y nosotros íbamos a echar 6 porque para porque eran 6 entonces una familia se va a quedar sin sin canasta dos y solo hay una canasta una canasta cinco porque cinco nos dijeron y nosotros íbamos a poner las 6 y también íbamos a ponerse el ropero porque por ejemplo ahorita ella se quedó sin ropero más que toda la lámina es la que necesitan ah pues sí bueno por lo menos otra familia va a tener un ropero y sí bueno chicos entonces continuemos porque está lejos papila otra casa bajamos izquierda bajamos y llegamos a la casa ah pues vamos a bajar más 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 mira yo yo en las direcciones pero es que como se metió por otro lado y ahora es que aquí como hay un montón donde calle pa no sé por eso confundida confundida porque yo veía porque la chicle me día bien enojada dijo este chavo mío no sabe manejar dijo por ahí hasta la calle recta dijo y se vienen a meter aquí curviado y curviado pero es que también porque sugar sabe que hay calles que están feas ajá también lo mismo hizo para ahí ya nos vamos a ir por donde dice la chicle que la calle recta vaya para ahí ya nos vamos a ir donde dice la chicle para ahí ya nos vamos a ir por la calle recta que dice vaya 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 papi vaya apaté mal entonces déjame de chapar la chicle andado por todos lados como no va a conocer aquí tuve aquí tuve un ex antes como no vas a conocer no pero nunca lo hiciste verdad que te venía diciendo cuál es la casa amulencia la niña pregunta no como cayó como que la no se va a saber la niña es conocida no se va a olvidar ah pues sí bye ah pues sí déjamele papi déjamele usted conoce todo sí bajamos arriba ok déjamele mira yo falo